Están solos, yo estoy contigo, aleluya, y vamos a escuchar esta palabra gloriosa, es una bendición tener con nosotros a nuestro director del Comité Nacional de Obra Social, Pastor Milton Sánchez, él presenta su saludo y nos predica la palabra de nuestro Dios. Amén. 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 Gloria al Señor Jesucristo, es una bendición muy grande la que Dios me concede en esta noche. El Señor nos concede la vida, la salud, y estaré en esta noche aquí también para presentar saludos a las autoridades distritales de nuestro querido distrito número ocho, supervisor y presbíteros. Al compañero Pastor Aquilino Preciado, director del distrito allí en Obra Social, y nuestro compañero Pastor Vinicio Remache también como secretario tesorero distrital de Obra Social. Dios les bendiga grandemente a todo el pastorado, el distrito número ocho, los comités locales de Obra Social. Así a todos nuestros hermanos, la amada iglesia del Señor Jesús por todas partes en Ecuador y el mundo, como también a nuestros amigos, saludamos en el nombre del Señor Jesús. Doy gracias a Dios por darme la vida y la oportunidad de ser expositor de la palabra de Dios en esta noche. Gracias también al comité distrital por la invitación. Quiero invitarles a que leamos la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número siete. Vamos a dar lectura al versículo número nueve. Gloria al Señor Jesús. Deuteronomio, capítulo siete, versículo nueve, dice así. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Vamos a orar en esta noche que el Señor Jesús nos bendiga con su santa y bendita palabra. Señor Dios todopoderoso, delante de ti estamos, mi Dios amado, presentándonos en oración, con el corazón dispuesto y sedientos de oír y recibir tu palabra. Señor, tu palabra es vida, tu palabra es verdad, tu palabra es alimento a nuestra alma. Rogamos, Señor, que obres con tu poder maravilloso. Señor, que tu santa palabra corra y sea glorificada. Sea recibida en cada corazón, Señor Jesucristo, en tu nombre poderoso, te lo ruego. Y también te agradezco, Señor Jesús, porque sé que tú harás conforme a tu santa voluntad y conforme a cada necesidad. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, quiero presentarles el tema que tenemos para esta noche de la meditación de la palabra y el tema es Jesucristo es un Dios, el Dios que cumple sus promesas. Amén. Amén. El Dios que cumple sus promesas tiene que ser un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que todo lo puede. Aleluya. Entonces la Biblia nos habla de nuestro Dios todopoderoso. Y cuando conocemos a nuestro Dios, aleluya, lo conocemos también por sus hechos poderosos, por el cumplimiento de su bendita palabra. Entonces hemos tomado como base este texto que nos dice que nuestro Dios es Dios fiel, fiel a su palabra. Gloria al Señor Jesús. Entonces las promesas de Dios, aleluya, se ven, se ven porque se cumple. Nuestro Dios es fiel en su palabra. Nuestro Dios no miente, no engaña, a nadie lo defrauda, a nadie le miente porque nuestro Dios es verdadero, es justo, es fiel. Amén. Y tiene todo poder para poder obrar en el cumplimiento de su palabra. Vamos a ver algunas de las tantas promesas que en la Biblia encontramos de parte de nuestro Dios. Vamos a ver, por ejemplo, lo que nos dice el Evangelio, el libro del Evangelio según San Mateo. En el capítulo número 11, gloria al Señor Jesús, San Mateo, el capítulo número 11, Jesucristo allí da una promesa. Amén. San Mateo, San Mateo, el capítulo número 11, en el versículo 28, dice así, el Señor Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Esa es una de las promesas, de las tantas promesas que el Señor Jesús nos ha dado, es que Él nos daría, nos da el descanso para el alto. Gloria al Señor Jesús. Y algo especial, algo muy especial de las promesas de Dios, es que Dios promete para el ser humano realizar esas obras maravillosas que más nadie las puede hacer, solo nuestro Señor Jesucristo. Porque quién puede darle descanso al ser humano, nadie ni nada en este mundo, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que Él dice, vengan a mí los que se encuentren trabajados, cargados, y yo los haré descansar. Cuántos somos testigos de esa obra poderosa que surta efecto maravilloso en nuestra vida, de hallar descanso para el alma. Hoy ya somos miles y miles y miles de hombres y mujeres que podemos decir, en el Señor he encontrado el descanso para el alma. El Señor me ha dado descanso para mi alma, porque Él cumple esa promesa que nos hace en su palabra. Gloria al Señor Jesús. Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Gloria al Señor Jesús. El cumplimiento de lo que Él prometió, que Él resucitaría. Gloria al Señor. Y así como Él lo dijo, así sucedió. Murió y al tercer día le dio cumplimiento a su promesa. Se levantó de la tumba con gran poder y gloria. Alabanzas al nombre del Señor. El cumplimiento de esa promesa la encontramos aquí también en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número veintiocho. San Mateo, capítulo veintiocho, dice. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre él. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Aleluya. El versículo número cuatro dice de miedo de los guardas, temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo. Amén. Qué maravilloso esto. El ángel dijo, allí está el versículo seis. Les dijo a estas mujeres, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo. Gloria al Señor, como prometió. No, entonces les invita y le dice venir y ve el lugar donde fue puesto el Señor. Gloria a su santo nombre. Qué maravilloso. Cuando Dios va a cumplir su promesa, es notorio. Todo se vuelve notorio. Se ve porque nuestro Dios hace maravillas. Tembló la tierra, sucedieron, hubieron grandes estruendos aquel día cuando Cristo resucitó, cumpliendo su promesa. Gloria al Señor Jesús. Amén. Tenemos también en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número dieciséis, podemos nosotros leer la palabra del Señor. San Juan, capítulo número dieciséis, dice la palabra del Señor en el versículo número treinta y dos. Amén y treinta y tres. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno a su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Gloria al Señor Jesús. Aquí encontramos esta promesa del Señor Jesucristo de que aunque en el mundo tengamos aflicciones, de hecho lo hemos vivido ya. Muchas aflicciones han venido a su vida, estimada hermana, hermano, a la vida del cristiano. Vienen esas aflicciones, pero el Señor nos ha dicho, confiad, yo he vencido al mundo. Eso quiere decir que Él es nuestro ayudador. Así lo podemos confesar con nuestra boca. Gloria a su nombre, porque eso es verdad. El Señor cumple su palabra, su promesa de no desampararnos, de no dejarnos jamás. Aleluya. San Juan capítulo 14. Bendito el Señor. Dice también en el versículo número. San Juan capítulo 14. En el versículo número 3. Dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor ha prometido que su presencia estaría con nosotros. Y qué maravilloso es eso, que el Señor está con su pueblo, el Señor está con sus hijos, el Señor está con la iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo, gloria al Señor Jesucristo, escribió a los corintios en la segunda carta, en el capítulo número 6 de la carta segunda, los corintios, dice en el versículo número 17. El versículo 16 podemos ver que dice, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Esta promesa, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, dice el Señor. Por lo cual dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré, promesa de Dios. Seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, todopoderoso. Por eso es que en el versículo 1 del capítulo 7 dice, así que amados, puesto tenemos tales promesas. ¿Cuáles son tales promesas? Esta de que el Señor estaría con nosotros, su presencia con su pueblo, con sus hijos. Aleluya, su presencia de que él sería para nosotros, por padre, y nosotros sus hijos. Gloria al Señor Jesús. Y entonces allí como padre nuevo, y nosotros sus hijos, tenemos muchas otras promesas. Su presencia con nosotros, y también que él nos proveería, amén, que él nos proveerá para nuestra vida. Dijo el apóstol Pablo también a los filipenses en el capítulo número 5, perdón, capítulo 4, y el versículo 19, dice así. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá, porque es nuestro proveedor. Por eso es que, si nosotros confiamos en sus promesas, vamos a ver el cumplimiento de esas promesas. Vamos a ser testigos de que Dios cumple lo que promete, porque él no es hombre. Muchas veces hemos sido defraudados, aleluya. Hemos puesto de pronto nuestra confianza en hombres que prometen ayudar al pueblo, al país, gobernando en campañas. Y luego, cuando ya, pues, ocupan su cargo los gobernantes, aleluya, es muy triste en la decepción que se siente, se vive, de que de pronto las personas dicen, no ha cumplido esta persona lo que ofreció, lo que prometió. Pero es que es así, el ser humano siempre va a fallar, el ser humano siempre va a quedar su palabra probablemente no cumplida. Pero la palabra de Dios sí que se cumple, porque es de nuestro Dios Todopoderoso, que es fiel a su palabra. Aleluya, por eso dice, conoce, pues, que nuestro Dios es Dios fiel. Él, gloria al Señor Jesucristo, que cumple el pacto, eso sí dice, a los que guardan sus mandamientos. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. El Señor ha prometido ser nuestro proveedor, nuestro ayudador. Él ha prometido estar con nosotros. Miren de las promesas que hay. Cuando el Señor mandó a predicar el Evangelio a los apóstoles, les dijo, vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio y predíquenle a toda criatura que el que creyera, el que crea este Evangelio será salvo. ¿Qué promesa tan especial? El Señor prometió salvación y hoy en día ya somos muchos los que hemos sido salvados. Bendito sea su nombre. Aleluya. Y sigue salvando, sigue perdonando pecados, sigue también sanando enfermedades, porque el Hijo y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hoy podemos decirlo con seguridad, un día, en algún lugar, había una persona poseída por demonios. Hemos podido invocar el nombre de Jesús y hemos visto la gloria del Señor, el poder de Dios, libertando cautivos, oprimidos. Hemos, aleluya, como Dios cumple su promesa. Por eso es que hay gente que pone la mirada y dice, llevemos a nuestro familiar enfermo o que está pasando una dificultad a la iglesia, porque allá oran y allá sucede algo especial, porque nuestro Dios está cumpliendo, cumpliendo lo que ha prometido. Aleluya, estas señales seguirán a los que creen, a los que obedecen, a los que honran a Dios. Aleluya, las promesas de Dios se cumplen. Aleluya. Por allí en San Juan, capítulo número 11, encontramos también la historia de la muerte de Lázaro. Gloria al nombre de Jesús y dice el versículo número 25, San Juan 11, 25. Jesús le dijo a Marta, aleluya, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor Jesús, porque nuestro Dios es así de poderoso para darnos vida, para darnos vida eterna, para resucitar al que ha muerto, darle vida. Nuestro Dios tiene ese poder maravilloso. Aleluya. Por eso es que nosotros no estamos inventándonos, no estamos manipulando aquí el sentido de las personas, sino que testificamos del poder de Dios. Testificamos de cómo Dios obra, pero extraordinariamente en personas, perdónenme la expresión, ordinarias, porque la Biblia dice que lo vil de este mundo escogió para avergonzar a los sabios. Aleluya. Como nuestro Dios hace maravillas en la vida de personas sencillas, humildes, de pronto un día prepotentes, altivos, pero nos obligamos ante Dios, decidimos creerle a Dios. Quiero decirle a algún amigo que nos esté escuchando en esta noche, cuando nos decidimos humillarnos ante Dios y creerle a Él, es la decisión más acertada. Porque cuando nosotros le creemos a Dios, sus promesas comienzan a cumplirse en nuestra vida, comienza a haber un cambio en nuestra vida, porque la palabra de Dios, aleluya, tiene un propósito de obrar en la vida de la persona, transformar, cambiar su vida. Porque Dios ha prometido bendiciones, hermano y amigo querido, Dios ha prometido grandes bendiciones, y eso sí que podemos decir con certeza, nuestro Dios ha cumplido, cumple y cumplirá su palabra bendita. Por eso fue que Pablo dijo, mi Dios, pues, suplirá, aleluya, para la necesidad, bendito sea el Señor. Nosotros no es que andamos por allí inventándonos un mensaje, aleluya, y andamos tampoco como fanáticos, mintiendo, sino que es una verdad. Hermano y amigo querido, en el Señor Jesucristo encontramos esas promesas que no son de hombre. El hombre te puede fallar, como ya lo hemos dicho, lo hemos vivido, el hombre puede fallar y no cumplir sus promesas, pero nuestro Dios, Él sí es maravilloso para cumplir sus promesas. Y una de las grandes promesas que estamos a la espera de que se cumpla, alabanzas al nombre de Jesús, es su venida. Pero hasta que Él venga, aleluya, nosotros seguimos mirando su gloria. Allí en el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo número uno, encontramos una promesa que el Señor Jesús hizo. Aleluya, y encontramos que dice en el versículo número ocho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. El Señor prometió dar de su espíritu con poder a cada cristiano. Y cuando se cumplió, hechos capítulo dos, ya nos registra a nosotros que dice en el versículo número uno, cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó el día de Pentecostés, también llega el día de cumplirse esta promesa. Estaban todos unánime juntos, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu les daba que hablase. ¡Qué maravilloso es eso! ¡Qué maravilloso! Recuerdo cuando llegué al camino del Señor, y yo veía a los hermanos recibiendo este poder de Dios. Llorando también le decía yo a Dios, Señor, yo también quiero que me des esa bendición grande. Como es nuestro Dios el que ha prometido para todo aquel que cree, entonces bendito sea su nombre. El día que fui bautizado en las aguas, para el perdón de mis pecados, en su nombre maravilloso, Ese día Dios contestó mi ruego, cumplió su promesa, aleluya, alabanzas a su nombre, de llenarme con su Santo Espíritu. Y seguimos adelante. Hermano, no se desanime usted que de pronto aún no ha sido bautizado, no ha sido sellado con el Espíritu Santo como señal, hablando de nuevas lenguas. Lo que sí le digo es que crea que es una promesa de Dios. Dios ha prometido, y Dios va a obrar porque Él no miente. Bendito sea su nombre, que es poderoso, aleluya. Y vamos a ver la promesa, y con eso para que hagamos una oración. Dice la carta segunda del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, dice la palabra del Señor. En el capítulo número 3, alabanzas a su nombre, y el versículo número 9. Segunda carta de Pedro, capítulo número 3, en el versículo 9, dice, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el versículo 10 nos dice, pero el día del Señor vendrá, aleluya, como ladrón en la noche. Amén. Qué bueno que la gente sepa que la venida del Señor no tiene una fecha en el calendario nuestro. Dios tiene señalado ese día, pero nosotros no sabemos ni el día ni la hora, pero la promesa está dada, el Señor vendrá como ladrón en la noche. No ha venido porque quiere que todavía más almas sean salvas, que más hermanos se afirmen, que más hermanos se reconcilien, que seamos fieles a Dios en su palabra, obedeciéndole, y así el Señor vendrá por su iglesia. Esa es la promesa, el Señor vendrá por su iglesia. Esa promesa la creemos firmemente, que Él vendrá y será como ladrón en la noche. Hermano querido, amigo que nos escucha, queremos decirle, recordarle, que Dios no ha hecho promesas, que de pronto nosotros esperamos, de pronto que no queremos que alguien se enferme, que alguien se muera. Dios no ha prometido eso, pero sí ha prometido estar con nosotros y ayudarnos en todos nuestros días, en las pruebas, en las dificultades, en las luchas que tenemos, el Señor ha prometido, porque la palabra del Señor nos dice, he aquí que no se dormirá, ni se adormecerá el que te guarda. El que te guarda es nuestro Dios maravilloso. Aleluya. Por eso el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del dormipotente. Esa es una promesa de Dios, que estaremos a su abrigo, a su sombra, a su protección divina, y entonces podemos estar confiados. Qué maravilloso es tener una vida con la protección de Dios, la provisión de Dios. Nosotros vivimos por la fe, porque está escrito que el justo por su fe vivirá. La fe es creer a la palabra de Dios. Por eso le dijo Jesús a Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Así que le invitamos, hermano y amigo, a que creamos a Dios para que podamos ver su gloria. Alabanzas a su nombre. En esta noche quiero orar por usted, hermano. Qué bueno que hagamos una oración especial. Aleluya. Agradeciéndole a Dios porque él no miente. Agradeciéndole a Dios porque él es nuestro ayudador. Agradeciéndole a él porque él no ha fallado. Él ha cumplido sus promesas. Alabado sea su nombre. Agradezcándole a Dios porque él es fiel a su palabra. Si nosotros le somos fieles, aleluya, hay grande, grande victoria, grande oportunidad de recibir las bendiciones de Dios. Así como él es fiel, seamos fieles también nosotros. Así como él cumple su palabra, también cumplamos nuestro compromiso de seguir adelante. No solamente que Dios, Dios nos dé, Dios nos cuide. Está bien eso porque lo necesitamos, pero también nosotros seamos fieles a nuestro Dios porque él es bueno, porque él es maravilloso. Alabado sea su nombre. Oremos a Dios en esta noche agradeciéndole al Señor. Y si alguien pues en esta noche quiere poner su vida en las manos del Señor, a los pies del Señor. Aleluya. Esta es una gran oportunidad. Señor Jesucristo en esta noche. Gracias te damos. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Tú eres fiel. Oh, tu palabra la has cumplido. La sigues cumpliendo porque tú eres eterno. Tú eres Dios todopoderoso. Gracias, Señor Jesús, porque en mi vida yo he experimentado grandes maravillas de tu palabra. Cómo has cumplido tus promesas. Somos testigos, mi Dios amado. Y queremos agradecerte. Gracias en esta noche, Dios mío. Gracias porque tú no nos has fallado. Gracias porque tú no nos has desamparado. Gracias porque tú has sido fiel. Por eso David pudo decir, joven fui y ya me he envejecido, pero no he visto justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan. Porque nuestro Dios nos guarda, nos ayuda. Él es fiel. Aleluya. Gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gloria. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Bendito el nombre de nuestro Dios. Gracias al Señor Jesús en esta noche por su hermosa palabra que hemos escuchado, mi Cristo amado. Que tú cumples tus promesas, Señor. Tú has dicho que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Y tú lo estás cumpliendo, Señor, y lo cumplirás, bendito mi Cristo amado. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, queremos agradecer en esta hora a nuestro pastor Milton Sánchez, director del Comité Nacional de Obra Social que ha estado con nosotros. Gracias por aceptar, mi pastor, la invitación a predicarnos la palabra de Dios. Saludo para usted y toda su familia y la iglesia de Guaranda. Dios me lo bendiga, mi pastor. Estamos llegando al final de nuestro programa y queremos agradecer a los hermanos que se han podido conectar. Muchos compañeros pastores que no tenemos ya tiempo para saludarles. Les mandamos un gran abrazo a la distancia que el Señor le bendiga. Estuvieron conectadas nuestras autoridades, nuestro distrito, nuestro pastor Arturo Collay, también nuestro prevítero pastor Manuel Cárdenas, su familia, su esposa también, y muchos hermanos que se han podido conectar. Que el Señor Jesús le bendiga. Saludo para todos los pastores de las cuatro provincias que componen el distrito número 8, la provincia de Bolívar, la provincia de Tumburagua, la provincia de Cuauhtopaxi, y la provincia de Chimborazo. Un abrazo a todos mis compañeros pastores junto a su familia. Un abrazo en el nombre del Señor Jesucristo y adelante con el Señor. No estamos solos. Jesucristo es el Dios que cumple sus promesas. Aleluya. Ahí está en tu casa, ahí está el Señor. Solo que a él no lo podemos ver, pero ahí lo podemos sentir. Aleluya. Hemos adorado al Señor y hemos sentido su presencia con toda nuestra familia y nuestros hogares porque él cumple sus promesas. Bendito el Señor. Bendito el Señor, agradecer también a nuestro director de comunicaciones en nuestro distrito, Pastor Giovanni Colcha, que el Señor le bendiga. A todos ustedes, mis hermanos, un abrazo a todos los compañeros de los comités locales de obra social, a esos comités preciosos de obra social que están allí dispuestos para trabajar en la obra del Señor. Dios me lo bendiga. A todos mis hermanos y amigos será hasta una próxima oportunidad. Que el Señor le bendiga a todos, a mi compañero, Pastor Vinicio Remache. Dios me lo bendiga, mi pastor junto a su familia, la congregación de Santa Rosa de Ambato. Dios le bendiga. En el nombre del Señor Jesús nos despedimos. Gloria al Señor Jesús. Sé que es difícil esta batalla, ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar. Me siento perdido en esta tormenta, pero en medio de ella escucho una voz que me dice, no te rindas. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando. Música 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 Sé que es difícil esta batalla Ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar Me siento perdido en esta tormenta Pero en medio de ella escucho una voz que me dice No te rindas Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando Por encima de la prueba Yo venceré Por encima de la tormenta Yo venceré Por encima de mi soledad Yo venceré Aunque el diablo no quiera Yo venceré Por encima de la prueba Yo venceré Por encima de la tormenta Yo venceré Por encima de mi soledad Yo venceré Aunque el diablo no quiera Aunque el diablo no quiera Yo venceré Yo venceré Yo venceré Caminaré Caminaré Pelearé Esta batalla Porque tú me sostienes, tú me das las fuerzas para seguir peleando Por encima de la tormenta No quiera Porque tú me das las fuerzas para seguir peleando Se laуса para seguir peleando Yo venceré Caminaré Cooperar Or Por encima de la